¡Hola gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo un pequeño gameplay en el mapa de Skelde, pero con la actualización, el mapa ha dado la vuelta al mundo, literalmente. Además del video lo grabé durante las clases virtuales, así que por este video no será comentado. Dicho esto, espero que el video sea de tu total agrado. Me ayudarías mucho con un like, suscribiéndote, comentando y compartiéndolo con todos tus contactos. Así que hazlo ahora, ya que estamos cerca de los 200 suscriptores. Sin nada más que decir, va a la partida. ¡Por un demonio lo que faltaba! Y se marchó. Quiero... ¡Ah! ¡Me amenazas! ¡Esto es una mierda! ¡Esto es una mierda! ¡Me cago en esta porquería! ¡Ah, shit! ¡Here we go again! ¡No lloren por mí, ya estoy muerto! ¡No lloren por mí, ya estoy muerto! ¡PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo voy a acosar como no lo puedes imaginar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.